Bienvenidos y bienvenidas a un programa más del Club Chiquipanda. ¿Qué tal ha ido la semana? Espero que hayáis descansado, porque hoy nos toca recorrer el camino de Santiago por Navarra con el cole San Juan de la Cadena. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial, con un camisibay. ¡Mira! Ya estamos en Roncesvalles, anuncia el padre. Vamos a buscar el albergue para dejar las mochilas. Luego salimos a dar una vuelta y recogemos la credencial. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Zafra. Soy el director del Colegio Público San Juan de la Cadena. Y el motivo de este programa es para presentar este camisibay Camino de Santiago que está llegando a todos los colegios públicos de Navarra. Conforme se acercan a Pamplona descubren las murallas que antiguamente la rodeaban. En ellas había siete puertas por las que se entraba la ciudad. Fomentar el interés por el Camino de Santiago en toda la población infantil de Navarra. El Camino de Santiago en Navarra es algo nuestro, es algo que está muy unido, es un aspecto cultural importante para nosotros. Y queríamos que eso fomentarlo entre los alumnos. Antes de entrar en Puente de la Reina, el padre les dice aquí se unen los dos caminos que viniendo de Francia atraviesan Navarra para ir a Santiago. Uno es el que nosotros hemos hecho, el otro, el aragonés, pasa por San Buesa, Monreal, Tievas y Eunate. Y desde aquí los dos se unen y se hace uno, el Camino francés. Reconocen, recuerdan cosas que conocen, que han estado, que han visto. El Puente de la Reina, que es un puente muy bonito y que se usaba mucho cuando lo construyeron. Tiene un puente muy bonito. Debajo hay un río y que es un camino estrechito para pasar. La decoración de la plaza, las iglesias. Pamplona. La ruta de Ronses Valles. Estella. De San Pedro porque el año pasado fui de excursión. Esta es la iglesia de San Pedro de la Rúa. Se construyó al pie de la Rúa de los peregrinos con función defensiva. Tiene un claustro románico bellísimo. En la Edad Media esta iglesia fue muy importante. Con el Camisibay, como todos los niños lo están disfrutando a la vez, están viendo a la vez los dibujos, pues les emociona, les gusta, comparten juntos cosas. Les llega a las actitudes, a los sentimientos. En este caso el Camino de Santiago llega más que vivan el camino, pero también aprenden muchas cosas. Muy bien, me gustó mucho, es muy bonito y se los recomiendo a la gente. Es un camino que se hace desde más o menos, creo que Francia hasta Santiago de Compostela. Avertirse y pasárselo bien con su familia. Que hay rutas. Recuerdo de Viana, de Puente de la Reina, también pasa por Pamplona, por Ronses Valles y por Estella. Sería de poner el nombre a cada sitio y luego situar dónde está cada cosa. Transmitiendo generación tras generación en el colegio. De hecho, hay un taller de Camisibay los jueves y otro los viernes. Y ahí el alumnado lo que hace es aprender a tanto interpretar como elaborar su propio Camisibay. Me gusta crear Camisibay y dibujar. Parece una forma entretenida de pasar el tiempo. Y a mí sobre todo lo que me gusta es contarles a la gente y así. Me gusta mucho hacer eso. Yo, de hecho, me he apuntado este año a esta actividad porque a mí me gusta mucho crear diferentes cuentos. Me da pena que se acabe, dice Ainoa. Nos lo hemos pasado genial. Y hemos aprendido un montón de cosas, destaca Miquel. Sí, ha sido una experiencia estupenda. Y quizá dentro de un tiempo consigamos completar nuestra credencial y logremos la Compostela. Entre recuerdos, planes, risas e ilusiones, la familia disfruta de su merecido descanso con la mente puesta en el final del camino. Santiago de Compostela. ¡Feliz camino! Pues nada, espero que lo hayáis pasado muy bien, que os haya gustado el Camisibay. Y nada, os vemos muy pronto. Gracias. ¡Adiós! ¿Cuántas cosas hemos aprendido, verdad? Pues como cada semana, en nuestra querida sección del Acuarium de San Sebastián. Esta era la pregunta de la semana pasada. ¿Cuántas púas tiene un erizo? La pregunta era muy complicada, pero muchos de vosotros y vosotras no ha dudado. La opción correcta es la A, entre 5.000 y 7.000. Las miles de púas que tiene este pequeño animal las usa como técnica de defensa. Y son muy valiosas. Les sirven para luchar contra las terroríficas víboras. Además, cuentan con una fuerte inmunidad al veneno de estos reptiles. Por lo que una mordida de una víbora no terminará con su vida. El erizo es un animal muy solitario. Y se pasa el día olfateando, moviendo su nariz de un lado a otro. Este animal es muy curioso. ¿Y sabes qué me ha sorprendido? Que les encanta dormir. Y ojo, porque también roncan. Pues sabiendo esto, vamos a ver quién es la ganadora o ganador de esta semana. Martín Urra, socio número 1392. Enhorabuena Martín, disfruta mucho de los animales marinos. Seguro que aprendes mucho. Y para los que no habéis tenido suerte, aquí llega una nueva pregunta. Si te sabes la respuesta, envíanos un correo electrónico a clubchiquipanda.netv.es Con tu nombre y apellidos y número de socio o socia. Y si todavía no eres parte del club, únete en navarratelevisión.es barra clubchiquipanda. Y como la semana que viene es festivo y tenemos una semana en la que vamos a encadenar un puente, os dejo una semana más para que le deis vueltas y penséis cuál puede ser la respuesta correcta. Dentro de dos semanas descubriremos cuál es la correcta y quién es el ganador. Pero mientras tanto, vamos a ver qué tenemos esta semana. Esta es la agenda. Comenzamos nuestra agenda con el martes 30 de noviembre. Un día muy especial en Villava. Allí se celebrará la festividad de San Andrés desde las 11 y media de la mañana y hasta las 7 y cuarto de la tarde. Parques infantiles, pasacalles con quiliquis, chocolatada y torico de fuego. No te lo pierdas. El sábado y el domingo, la Escuela Navarra de Teatro nos acerca una obra muy íntima y especial. Disfruta de Tras la Luna. Será a las 6 de la tarde, por un precio de 7 euros. El domingo 5 de diciembre vuelve el cine a Cizur Mayor a las 6 de la tarde. No te pierdas Cerra Willy, una proyección en euskera que tiene un precio de 3 euros. Cuántas cosas para hacer esta semana, ¿verdad? Pues espero que saques algún ratico para visitar el mural que han pintado los chicos y chicas de Cowork Kids. Es un mural súper bonito que además tiene un fondo precioso. Espero que vayáis, pero no os voy a adelantar más porque vamos a verlo ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Gisela, técnico de integración social de Cowork Kids del Ayuntamiento de Pamplona. Os invito a que miréis cómo pintamos el mural de Cowork Kids. Lo que hemos hecho es poner la mano en ese mural de ahí. La verdad es que sí es muy guay, ya que queda un mural muy bonito para el resto de las semanas o hasta que se quite la pintura. Pues hemos cogido un guante, hemos puesto en el guante pintura y hemos enganchado la pintura en este mural en el que ponemos nuestras manos como hojas del árbol. Este mural surgió tras un consenso de varias ideas, una lluvia de ideas estupendísimas, tomando en cuenta el presupuesto que teníamos. Bueno, una de las propuestas de los niños y niñas era crear un huerto ecológico urbano. Pero claro, se nos pasaba del presupuesto. Así que decidimos que mejor un mural donde la gente pase, mire, se concientice y mire que en sus ramas están dibujados cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo más interesante es que se proponía, los niños y niñas proponían que las hojas sean las manos de los niños y niñas de todo Pamplona. Nuestro proyecto consistía en un árbol con ramas por las que colgaban los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que había muchas manos que representaban la unidad de Pamplona por todos. Es la mesa de infancia en donde se van a proponer todos los objetivos de desarrollo sostenible y los retos que cada uno de los grupos se ha hecho. En ese momento lo van a plasmar, lo van a decir. Hay otros sitios que también han propuesto esto y que mejorar, eliminar cosas y mejorar el mundo antes de 2030. Los niños y niñas es que en cada rama estén los objetivos de desarrollo sostenible y que tengamos en cuenta que en el 2030 tenemos que hacerlos todos. Yo también quiero cambiar el mundo para 2030. Yo me apunté, mi madre me apuntó, luego empecé a venir, a venir y a venir y me acabó gustando. Porque cuando lo vi me parecía muy interesante y quería participar en él y hacer algo en la tarde. Que me lo paso muy bien, ya que nos dan regalos como las figuras y todas esas cosas. ¿Entonces lo recomiendas? Pues la verdad es que lo recomendaría porque es muy divertido, haces amigos y de todo. Y lo recomiendo. Bueno, me despido. Espero que os haya gustado el mural y que participéis en Coworkids. Que vuestra voz cuenta. Si es que como dicen los chicos y chicas de Coworkids, tenemos que luchar para conseguir los objetivos de 2030. Y con este objetivo, con este árbol, es más fácil. Es la hora de cambiar el mundo. Y también es la hora de la hora loca. Vamos a ver con qué nos sorprende Calambre. Buenas tardes, bienvenidos a la hora loca. Hoy tengo aquí una edición especial de Plumas de Sapo Revenido. Es una maravilla. Venid conmigo, que os voy a enseñar hoy cómo se hacen las pociones mágicas. La hora loca. Hechizos que dan risa con la bruja Calambres. La hora loca. Cosas imposibles del señor Frick. La hora loca. Magia e ilusión. Claus está en el salón. La hora loca. Los mil colores de Keila. La hora loca. La hora loca. ¡Bruja perezosa! Las tres de la mañana y todavía durmiendo. ¡Calambres! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que te ha pasado? ¿Desde cuándo una bruja que lleva cuarenta años en Brugiston está con esta vaguería? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las tres de la mañana, Calambres. Las tres de la mañana. Es hora de dormir. Y hacer que repitas de nuevo todos los años de formación teórica. Sí, señora Calambres. ¿Podría, por favor, por favor, quitarse un poco de encima? ¡Vamos, espabila! Bueno, ya la quito yo, ¿eh? ¡Sí! ¡Estás arreando al atril! Sí, señora. Sí, tiene la cara chica. Buenos días. ¿Por qué soy tu tía, Calambres? ¿Por qué soy tu tía? ¿Por qué así no no sé lo que te hago? Tranquila, señora Calambres, que ahora mismo voy. ¡Qué desesperación, Brugín! ¡Dios mío! ¡Qué desesperación! Sí, señora Calambres. Última, para provocar la tormenta. Pues sí que está muy bueno. A ver. A ver. Mamá, 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 mamá. Hace falta aroma de nubes. A ver. Aroma de... Este. Aroma de nubes. Polvo de rayo. Polvo de rayo. Má, mamá. Má, mamá. Má, mamá. Má, mamá, mamá. Hace falta cenizas de relámpago. Ceníz. Óho de huracán. Mira el ojo del huracán Mira también, que está bonita Es que no son horas Debes ser Ojos del huracán Espuma de marejadas A ver, y repita la fórmula A ver Me sabe a tierra Me sabe a menta Nubes negras Que estalle la tormenta Me sabe a tierra Me sabe a menta Nubes negras Que estalle la tormenta Me sabe a tierra Me sabe a menta Nubes negras Que estalle la tormenta Funciona Funciona Vaya, así que Señora Karaceka ¿Sabiste cómo se puede parar esto? Abra sí Abra Abra el libro Señora Karaceka No colabora usted Voy de un hechizito a usted Hechizos que dan risa Con la bruja Calandres Calandres Cosas imposibles Del señor Freak Magia Eh, ilusión Klaus está en el salón Calandres siempre nos sorprende Tiene una magia Y hablando de magia Vamos a ver un lugar único Presta atención a esta chiqui recomendación Porque vamos a alucinar Viaja hasta la animada casa de los Madrigal Y baila junto a la familia más divertida de Colombia En un hechizado lugar llamado Encanto Todos los niños y niñas tienen un don único Poderes sorprendentes que te cautivarán Baila, aplaude y disfruta Encanto llega a la gran pantalla El viernes 26 de noviembre No te lo pierdas Yo no voy a faltar Nos vemos en el cine Gracias por estar un programa más con nosotros Nos vemos la semana que viene Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!